El Ayuntamiento de Marbella implantará 36 cámaras en San Pedro en el marco de las nuevas fases del sistema de videovigilancia, el control de tráfico, la lectura de matrícula y la protección de espacios públicos. La alcaldesa de Marbella ha explicado que los nuevos dispositivos se instalarán en la Plaza de la Libertad, el entorno de la tenencia de alcaldía y el polígono industrial, y ha resaltado que el proyecto que contempla el despliegue de 4.400 metros de fibra óptica forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de seguir siendo un municipio seguro y pionero en técnicas tecnológicas vinculadas a la seguridad. Agradecer la presencia de medios de comunicación aquí, en un proyecto además muy importante, que sobre todo queremos que tenga mucha repercusión y que la ciudadanía conozca. La demanda es una demanda que desde hace muchos años viene reivindicando el equipo de Gobierno, que, como saben, tiene una tramitación larga, precisamente por lo que supone en torno a la seguridad, lo que ello conlleva, que es la instalación de cámaras y, por lo tanto, el tener un sistema de videovigilancia, que, como saben, ayuda y es una herramienta muy importante para los cuerpos y fuerzas de seguridad, para el control y prevención de delitos, pero también para, teniendo como tenemos y con la inversión que hemos hecho, un gran centro logístico, un gran centro de control en nuestra localidad, pues que se puedan y que podamos tener imágenes que permitan no solamente el tema del delito, sino también el control de tráfico, zonas de afluencia, en fin, que tiene y que nos da muchísima información absolutamente necesaria para la planificación de las actividades, de las actuaciones que por parte de la Policía Local y el resto de los servicios tienen que hacer. En este caso, además, pues ya que hacemos y que por fin se ha conseguido la videovigilancia aquí en San Pedro, después de una tramitación complicada, saben que tiene que estar aprobado por la propia delegación del Gobierno de Andalucía, a instancias de la subdelegación del Gobierno de Málaga, con un informe y además con una autorización expresa por parte del TSJ de Andalucía, o sea, para que esté perfectamente claro el proyecto que se presenta y que se preserve también el tema de la seguridad que cada uno tiene que tener. Aparte de todo eso, por fin se ha conseguido, como ya les digo, yo presentamos ese proyecto de videovigilancia en San Pedro, de ahí que lo hagamos aquí con Javier, mi compañero, con Javier García y también por parte del Área de Policía Local, que como sabes es el que ha planificado y ha presentado el proyecto, tanto José Eduardo como concejal del área, como con el jefe de la Policía Local de Málaga de San Pedro, de Javier Martín. Y además nos acompaña la persona en la cual nosotros venimos colaborando mucho tiempo con su colegio, él es el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, Pedro Córdoba, que además, como sabéis, es de aquí, de Marbella, desde el principio se brindó en colaborar con nosotros para que el proyecto que se presentara tuviera todas las garantías de poder ser aceptado. Y por lo tanto, pues estamos muy satisfechos de que sea así y que además, y ahora ellos tendrán la oportunidad de explicar, se pueda conjugar no solamente la videovigilancia en aquellas zonas donde ya están autorizadas, sino también el control y gestión de tráfico, que también va a hacer las veces, como les decía, de poder tener una mayor visibilidad, que podamos tener un mayor control de lo que ocurre en esta parte del término municipal. Así que, sin más, le voy a dar la palabra al jefe de la policía, a Javier, para que vaya explicando cuáles son y en qué consiste el proyecto que se pone en marcha de manera inmediata y que espero que podamos tener concluido en los próximos meses. Bueno, está bien. Muchas gracias. Buenos días. Como bien dice la señora alcaldesa, hoy estamos presentando lo que será, lo que es ya la tercera fase del proyecto de videovigilancia que tenemos programado para el término municipal de Marbella. Esta tercera fase se concentra en la plaza de la libertad, como bien saben, que en la segunda fase hicimos la propuesta, pero dado a que los índices de delincuencia no eran lo suficientemente justificativos para poder instalarlos, tuvimos que hacer un nuevo proyecto, tuvimos que hacer una nueva presentación en base a las otras necesidades que los vecinos nos plantearon en su momento, que eran como los problemas de convivencia. Entonces, salvado el escollo que el Tribunal Superior de Justicia y la Delegación de Gobierno nos hicieron en su día, dado que los niveles de seguridad que se planteaban eran lo suficientemente importantes y eran buenos para no aconsejar de forma proporcional instalar las cámaras, le volvimos a plantear, como digo, el problema que los vecinos nos hacían llegar de cuestión de convivencia. Se le ha hecho un nuevo informe y ya sí hemos conseguido que nos autoricen la instalación de las cámaras de videovigilancia en el entorno de la plaza de libertad, que es el que tenemos ahí en el PDF en la pantalla, donde con las tres posiciones tenemos cubierto totalmente lo que es el entorno que realmente abarca la problemática que se le ha planteado. Además de las cámaras que se han instalado, que es importante, quizás lo más importante que tenga esta tercera fase es el despliegue que se va a hacer de fibra óptica. Esa fibra óptica que va a permitir que la cuarta fase que tenemos en marcha también, que son los polígonos industriales y las cámaras de tráfico que se van a instalar también, se puedan enganchar, se puedan conectar, para en ese futuro poder conectar tanto el núcleo de San Pedro como el núcleo de Marbella a un mismo sistema. Y no solamente ya las cámaras de videovigilancia, sino también cualquier instalación, cualquier departamento del ayuntamiento que quiera conectarse a la intranet, a la red propietaria, estar conectado y así ganar en velocidad de movimiento de datos y en la economía que supone eso. Entonces, centrándonos en la Plaza de la Libertad, como digo, las cámaras estarán en el entorno. La otra parte que también vamos a tener es la tenencia de alcaldía en la que estamos ahora mismo, que también se le van a poner cámaras de videovigilancia para la seguridad propia y que irá paralelo a lo que se está instalando ahora mismo. Después tenemos el despliegue de fibra óptica, para que lo vean también. Ese es el esquema de cómo quedaría conectado las distintas instalaciones, desde jefatura, tenencia de alcaldía, las futuras dependencias, no sé si podré decirlo, las futuras dependencias de policía local en el centro de San Pedro también, que también se está trabajando en eso. Con la idea de que, además, aprovechar y de ese despliegue de fibra óptica que estamos haciendo, la oficina de comisaría de policía nacional que tenemos aquí en San Pedro, también reciba señal de esa fibra óptica de forma que puedan visualizar desde aquí las mismas imágenes que nosotros estamos visualizando en Marbella. O sea, que lo que se está intentando es hacer un plan integral donde todos los operadores que estamos trabajando en torno a la seguridad tengamos la misma información y en el mismo tiempo. después del despliegue de fibra óptica que se va a hacer, que son 4.400 metros de fibra óptica que se van a desplegar en el entorno a San Pedro, donde empieza desde la jefatura de policía local, que está en la parte alta, bajaremos hasta el centro con la idea. Una vez que estamos ahí, y ahora hablaremos de la cuarta fase, bajamos hasta la Plaza de la Libertad, conectamos a la comisaría, bajamos al centro y ya dejamos desplegado y preparado todo el sistema para conectar Nueva Andalucía y el futuro es conectar San Pedro con Puerto Banús, Puerto Banús con Marbella y ya una vez que tengamos ese despliego totalmente, ya tendremos conectado toda la red de dependencias del Ayuntamiento de Marbella en el mismo sistema, ¿no? O sea, que es la parte importante. Yo, la verdad, la bondad de todo esto lo veo más ahí, porque eso va a suponer un desarrollo importantísimo, a mi opinión, no sé si Pedro tendrá la misma opinión que yo, pero un desarrollo importantísimo en cuanto a las tecnologías y al funcionamiento y lo que es la Administración electrónica que la… El transporte de la ciudad, Internet de las cosas… Sí, porque después viene la segunda parte. Nosotros no solamente estamos pensando en nosotros, estamos pensando en lo que bien dice Pedro, el Internet de las cosas, la sensorización de todo lo que quiera, basura… La contaminación… Contaminación, el despliegue que tenemos previsto también de los puntos Wi-Fi para los vehículos policiales que ya se le están instalando las tablets y poder estar conectado y operativo en todo el término a través de esa red de puntos Wi-Fi. O sea, que el despliegue, lo importante es el despliegue y la conectividad que vamos a tener a un nivel bastante importante. Dicho esto, la siguiente fase que vendría ya, que sería la fase 4. Bueno, me faltan las LPR, que dentro del polígono, ahí tenemos, en la cuarta fase, que sería el polígono de San Pedro, pues haremos lo mismo. Para el control y la sensorización del tráfico, haremos la instalación de las cámaras, que ya nos aprovechamos con el despliegue previo que hemos tenido. Entonces, una vez que tengamos todo desarrollado, tendríamos 15 emplazamientos, 36 cámaras, de las cuales 11 van a ser LPR. LPR son los lectores de placas de matrícula, de forma que vamos a instalar de forma estratégica las cámaras de lectores de matrícula para, en todo momento, saber no solo quién entra y quién sale, sino el número de vehículos que se mueven por todo el término municipal. Y a partir de ahí, pues podremos hacer proyectos y previsiones en cada una de las estaciones estivales, o en la época alta, en la época baja, o cuando realmente nos interese. O saber, en un momento determinado, un evento que hayamos organizado, qué movimiento ha tenido o qué repercusión ha tenido dentro del término municipal. Y ahora, con el estudio de tráfico, también todo el estudio de tráfico. Lo importante, aparte de los 15 emplazamientos, las 36 cámaras y las 11 LPR, es el importe que supone esta inversión, que son unos 720.000 euros, que hay que unirlo a lo previo a lo que llevamos hecho de la fase 2 de Marbella, que es ahora mismo en plena implementación, que probablemente se presente o antes de la feria o después de la feria, dependiendo de cómo vayan las obras. Y la primera fase, que fue la pionera de todo esto, la que rompió el hielo. Porque la verdad que, digamos, había muchísimos años de demanda, de la necesidad de las cámaras de videovigilancia en Marbella, que fue en el año 2005 la primera vez que se pidió. Y bueno, y al punto en que estamos, parece que ha pasado mucho tiempo, pero no es tanto. Yo, por mi parte… Bueno, simplemente… Bueno, sí, las LPR las vamos a ubicar en la salida, como ahora el ayuntamiento se ha hecho cargo de la carretera de Ronda, el tramo de carretera de Ronda, vamos a instalar las LPR en las salidas y en los accesos a Marbella. Y en este caso, en la parte de la carretera de Ronda, en la rotonda de abajo de la viñada oriental y la de la BP. Son los dos puntos que vienen de San Pedro. Siempre leen la parte de atrás de los coches para pillar también las motos. Estos son para los que salen y estos son para los que entran. O sea, se va a quedar perfectamente identificado y localizado. Bueno, como bien decían José Lucía y Pedro, se ha hecho un grandísimo trabajo. Fíjense que solamente en inversión estamos hablando porque la primera fase fue algo más de un millón, la segunda fase ha sido un millón seiscientos mil euros, esta tercera fase setecientos veinte mil euros. Estamos hablando de una inversión muy potente, cercano a los tres millones y medio de euros, con la instalación de casi doscientas cámaras, estratégicamente con un despliegue de todo lo que es fibra óptica, en fin, con proyectos muy serios que permiten mantener la privacidad, que es lo que requiere la autorización por parte del TSJ, pero que al final pues tenemos, y lo hemos estado viendo, controlados y monitorizados absolutamente al segundo las zonas más conflictivas. Acuerda que ya el año pasado empezamos con la zona de Puerto Banús, Puerto Deportivo, vamos a tener todo el casco antiguo de Marbella, tenemos los polígonos industriales, tenemos también zonas como es la propia tenencia, el entorno de la tenencia de San Pedro, accesos a San Pedro, Plaza de la Libertad y la zona del polígono con las dos grandes bolsas de aparcamiento que hemos hecho. Le digo, con el aliciente además de poder ampliar con toda la canalización que se está haciendo, ampliar dependiendo pues las necesidades que vaya teniendo el propio ayuntamiento, la propia delegación de seguridad, que fundamentalmente se hace y es la herramienta principal. Habrá una campaña informativa, habrá distintivos para advertir de que están todas esas zonas vigiladas por cámara, habrá una videovigilancia permanente, que nadie se lleve engaños porque Marbella quiere seguir siendo una ciudad absolutamente segura, la inversión es muy potente, muy importante, desde el inicio lo dijimos, queremos seguir estando ahí, queremos seguir además siendo un municipio pionero en términos tecnológicos vinculados a la seguridad y al control. Y cualquier pregunta que tanto a Pedro como responsable y técnico del proyecto, al propio jefe de la policía, en fin, y mis compañeros, encantados de poder contestar. ¿Has dado datos del jefe de la policía del parque, no han de las palabras si son de la tercera o de la futura cuarta? Bueno, es que la tercera y la cuarta van a la vez. Ah, van a la vez. Sí, vamos a ver, son, al ser dos zonas diferentes, ahora mismo ya se está haciendo todo el tema de Plaza de la Libertad y a partir de Plaza de la Libertad también va con la conexión de la tenencia de alcaldía y después habrá dos fases, una implantada directamente en el tema del polígono, todo lo que han estado viendo con las cámaras, lectores de placas y demás, y otro que es toda la conexión desde la propia policía local, arriba, con toda la canalización de fibra hacia los accesos de San Pedro, la BP, sobre todo la carretera de Ronda, que permita luego, tanto para el polígono, como todo lo que es la carretera de Ronda y Avenida Oriental, implantar luego los lectores de matricula. O sea, que son 36 cámaras para las dos zonas, digamos, para la Plaza de la Libertad y ¿cuántas cámaras de la Libertad hay? Bueno, en la Plaza de la Libertad hay tres posicionamientos que tendrán seis cámaras y nueve cámaras, pues son de tres focos cada una. Entonces, de tres focos cada una, entonces tenemos tres posicionamientos con las tres cámaras cada una, que son los que nos permite tener controlado el perímetro, la superficie de la Plaza de la Libertad. ¿Y LPR? ¿Cuántas? En la Plaza de la Libertad ninguna, porque ahí no hay vehículos ninguno. LPR son 11 LPR las que hay en total. En el polígono 7 y el resto fuera. ¿Vale? ¿Son 11? En el polígono 7 LPR. 19, 19 cámaras en la zona del... Son 11 LPR. Sí, son 11 LPR. Son cámaras conector de matrícula. Y 7... 7 están en el polígono, 7 están en el polígono y 4 están en la... En la clínica.